A los españoles nos cuesta realizar operaciones matemáticas y comprender lo que leemos. Eso es al menos lo que se desprende del último informe de la OCDE. Según ese informe, España está a la cola entre los 23 países más ricos del mundo. Nosotros salimos a la calle para ver si de verdad nos cuesta tanto o si es que los encuestados tenían simplemente un mal día. A ver si me sabe hacer el cálculo rápido de lo que suma esta cuenta. 13, 9, 12... 17 euros. Pero ¿cómo lo ha hecho usted tan rápido? 10, 13, 14... 18 euros más o menos. A ver, ¿qué se pone las gafas? Unos 15, 16, 17 euros. Mírelo. No veo porque en estas gafas no son de ver. Mi ciento... Uy. Unos 16 euros aproximadamente. Muy bien, mira, ¿se lo enseño? Ah, 15,73. 14,63. ¿Cuánto? 18 más o menos. A ver, a ver, a ver. Uy, 15,73. 15 con algo, 15,40 o así. Este texto. Le dame usted, por ejemplo, hasta Aventuras, en alto. A ver. En efecto. Rematado ya su juicio. Vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo. Espérate que se me ha caído el texto. Y fue que le pareció convenible y necesario. Así, para el aumento de su honra, como para el servicio de su república. Hacerse caballero andante. ¿De dónde cree usted que es este fragmento? De Don Quijote de la Mancha. ¿Y qué crees que dice? ¿Qué cuenta? Pues que, básicamente, había perdido la cabeza y entonces le vino la idea de que, para aumentar su honor ante los demás, meterse a caballero andante. Que la gente le mandaba como que estaba loco. Que se fue a buscar Aventuras. Claro. Don Quijote de la Mancha. Sí. Lo conoció a... ...Duncilé, ha hecho ese lío, ¿no? Eso ya viene después. Nada, pues que estamos en una dinámica de movimiento, de aventura. Pues que va a ir un poquito a hacer la justicia por su cuenta. Hombre, pues que perdió ya su juicio y que quería salvar al mundo, más o menos. O sea, que a esta señora le podemos poner un sobresaliente. Vuestra madre, sobresaliente en comprensión lectora y en matemáticas. Bueno, matemáticas nos ha ahorrado ahí un eurillo en la cuenta. Un euro. Pero eso sí, los céntimos los ha clavado. No, no, no.